En mi colegio hay un chico que me gusta Me empecé una carta pero no se la vi Adentro de un librito la escondí Dibujé un corazón, nuestros nombres escribí Pero no me decidí Sabe chistes graciosos, siempre me hace reír Muchas veces yo lo tengo que seguir Cuando quiera ser mi novio le voy a decir que sí Me parece que él también gusta de mí En mi colegio hay un chico que me gusta Que me gusta, que me gusta En mi colegio hay un chico que me gusta Pero no se lo puedo contar Es el más lindo de todos los chicos que conocí Para más juntos, para el jardín Trata de disimularlo pero ya lo descubrí Me parece que él también gusta de mí En mi colegio hay un chico que me gusta Que me gusta, que me gusta En mi colegio hay un chico que me gusta Pero no se lo puedo contar 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 Gracias.